¿Qué es la base de datos de luchos sociales de CINEP? La base de datos de luchos sociales de CINEP hace seguimiento a acciones de protesta y formas de movilización desde el año 1975. Para eso consultamos fuentes de prensa, fuentes directas, organizaciones sociales. En este informe que presentamos estamos haciendo un análisis de toda la movilización que recopilamos en el 2013, particularmente porque ha sido el año en que más información y más hechos de lucha social hemos capturado, tal vez porque fue el año en que hubo una mayor visibilidad de las acciones de lucha en los medios, también por su densidad, pero también porque se construyó un campo de participación política en el que era lucha social se convirtió en una de las herramientas fundamentales, pues tal vez la gente no siente que otros mecanismos de participación sirvan para solucionar sus reclamos. El año pasado las grandes acciones de protesta giraron en torno al modelo económico, a las condiciones de hábitat digno, a la locomotora minera energética, a los derechos sociales como salud y educación y a unas condiciones de trabajo dignas, y finalmente pues frente a políticas. Pero también lo que encontramos es que cada vez más la gente protesta por el incumplimiento de los pactos que dieron fin a protestas anteriores. También la gente sale a protestar porque tal vez las oportunidades de participación política en el contexto de las luchas sociales se ven ampliadas. Puede ser mayor receptividad del gobierno o por lo menos ver que hay un adversario que también le puede resolver sus problemas. También tiene que ver esto con los diálogos de La Habana, que hay un momento de negociación de condiciones importantes del país en los que no se sienten representados y en los que no se van a solucionar tampoco sus problemas estructurales. Y también pues hay una coyuntura de convergencia de organizaciones sociales en movimientos políticos que hacen posible que la movilización social tenga mucho más fuerza. Hay una estigmatización de todas maneras que el gobierno nacional está enfatizando mucho sobre la movilización social y es el asunto de que o están infiltrados por las guerrillas o por actores de las guerrillas o por actores políticos. Ya hablábamos de que una movilización social tiene un sentido político en sí y eso no está mal porque es una forma de participación también de la democracia. Pero a veces esa criminalización y esa persecución a la protesta termina ocultando las posibilidades de solución. Parece que el gobierno le termina dejando a la judicialización la solución de los conflictos sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!